Buenas amigos, lamentablemente en el día de ayer, ¿no ha salido el capítulo número 37 de Dragon Ball Heroes? ¿Es que ya se va a acabar el mes de agosto y aún no hay indicios de que el capítulo vaya a ser estrenado este mes? Bueno, pero te cuento que hay algo bueno, la razón de por qué no se emitiría el capítulo este mes y te lo traigo en este vídeo. Bienvenidos si eres nuevo, si no estás suscrito, no olvides suscribirte, y dale me gusta para más vídeos. Y comparte con tus amigos así seguiremos creciendo para ser cada vez más. Antes de empezar quisiera enviar un saludo a un Saiyajin, a Alexis Jesús, gracias por estar siempre. Bueno amigos, la otra fecha tentativa es el día 31 de agosto. Porque es el último día del mes, pero para ser sinceros, no creo que tampoco vaya a salir el capítulo ese día y por ende quizá no tengamos capítulo este mes. Entonces, ¿cuándo sería estrenado el episodio número 37? Se estaría estrenando ya en septiembre. Con pocas esperanzas de que sea estrenado en agosto. Quien sabe, a lo mejor nos agarran de sorpresa y terminan lanzando el capítulo en estos días, y para no perdértelo suscríbete al canal, que te lo estaré trayendo, ni bien se estrene el capítulo. Pero no, la verdad está muy pero muy difícil. También es importante mencionar lo siguiente, esta no sería la primera vez que Dragon Ball Heroes no estrena uno de sus capítulos mensualmente. De hecho, durante el 2018 y 2019, primeros años de emisión de estos episodios, estos estrenaban usualmente cada dos meses o mes y medio. Fue recién a mediados del 2020 y todo el 2021 que los capítulos ya empezaron a tener secuencia mensual o incluso menos. Otro dato importante tener en cuenta por el cual pienso que están retrasando el episodio a propósito es por el enorme hype tras la revelación de Gogeta. Por si no lo sabías hasta la misma página oficial de Dragon Ball Heroes subió una imagen donde podíamos identificar la presencia de Goku Black Fase 3 Rosa y a Gogeta Blue. Honestamente, nadie se esperaba un anuncio como tal, también figura una fecha, el día 16 de septiembre, día en el que saldrá la décima misión del juego. Esta no es la fecha de estreno del capítulo, pero es un indicio de que el episodio del anime promocional tendría que estar saliendo un poco antes de este día. Todo parece indicar que quizá tenemos que esperar un poco más. Tal vez están esperando que el manga supere aún más al anime, porque como vimos en el manga que ha salido este mes de agosto, por cierto si no lo viste, ya lo subí a mi canal te sugiero, que si no, lo has visto vayas a verlo y vuelvas. Bueno como te decía al comparar el manga con el anime, hay cambios significativos en la trama, por ejemplo en el manga el que pelea y vence al Dr. Wiyou es Krillin con ayuda de Hertz. Pero en el anime vimos que el que se enfrenta al Wiyou es Gohan. Y otro dato al tener en cuenta es que en el anime Goku y Vegeta en la habitación del tiempo creadas por los dioses demonios, entrenan con enemigos pasados, como por ejemplo Toppo o el Capitán Guiño. Pero en cambio en el manga ellos entrenan con sus yo de otra anime atemporal, con Goku y Vegeta Sheno en Super Saiyajin fase 4, tal vez por eso están retrasando al anime, ¿quieren hacer más fiel el anime con respecto al manga? Pero esto no es la primera vez que hacen esto, ya ocurrió esto pero con el anime de Dragon Ball Super, que en una entrevista Toyotaro dijo que el manga superaría alguna vez al anime, y si amigos así fue, al terminar el anime y continuar el manga, ¿lo superó? Pero lo bueno de esto es que ya veríamos historias más apegadas al manga, obviamente no lo pondrán todo porque es un anime promocional de 8 minutos, pero si sería bueno que lo hicieran más largo y así poder ver todo y como ocurre en el manga, tal vez hacer un anime de 15 minutos. De ser así amigos sería una fantástica noticia, ¿y vale la pena la espera? Yo creo que esto debe de ser así porque no hay razón para atrasar al anime, ya sabiendo que el 16 de septiembre sale una nueva misión para el juego arcade. Por otro lado, incluso no hay sinopsis del próximo capítulo. Solo sabemos el título y nada más por cierto, el título es el siguiente la batalla final en el falso universo. La colisión entre el azul y la escarlata. La escarlata hace referencia a Goku Black, pero nos quedaban muchas dudas sobre el azul. ¿Cómo podría referirse a Goku y Vegeta Dios Azul? Pero no tendría sentido, ya que el capítulo anterior concluyó con Goku en modo ultra instinto completo. Luego pensamos que el azul hacía referencia a Vegeta y que él quizás sería el primero en luchar, ya que también logró dominar su nueva transformación, que tiene color azul. Creo que habría tenido más sentido. Al final resulta que el azul sería una referencia a Gogeta Blue, o al menos esto es lo que nos está haciendo creer el mismo Dragon Ball héroes tras anunciar el regreso de Gogeta Blue. Pero bueno amigos no parece que vaya a haber capítulo este mes, pero a lo mejor me equivoco. Y bueno amigos aquí termina un nuevo video para el canal, me ayudarían mucho que compartan este video con sus amigos, y me dejen un like y si no estás suscrito, no olvides suscribirte. Déjame en los comentarios, ¿qué piensas de cuando se estrenará el nuevo capítulo? Me despido esperando que les haya gustado, un saludo Saiyajin y hasta la próxima.